Buenas chavales, soy Aspotter y en el vídeo de hoy venimos con una nueva review. En este caso, con este Ford Mustang de aquí, que si no habéis visto el vídeo, tenéis en mi canal cuando vamos a recogerlo. En este caso es un Ford Mustang GT, fabricado en 2019, matriculado en 2020, como podéis ver en la matrícula. O sea, 2019 finales, vaya. O sea, se creó en el 19, pero ya para cuando se pudo matricular ya era el 20. Y por ello es el 55 Years, que es una edición limitada solo al año 2019, ya que es cuando cumplió Mustang el aniversario de 55 años. Empezamos un poco por la parte estética y de fuera. En primer lugar, tiene el Custom Pack 3, que eso le trae estas llantas de aquí y los cromados. Vale, esos son los Custom Pack, son los acabados que te deja elegir Ford cuando pides el coche de fábrica. Unos en concreto te traen unas cosas y otros otras. Este, por ejemplo, trae incluidas estas llantas de alegración en 2019, los cromados de las puertas y luego también la calefacción y ventilación de los asientos, que eso en otros Mustang, o sea, sin el Custom Pack 3, es un extra y este te lo trae ya incluido en el pack. En cuanto a las ruedas, tenemos las delanteras con neumáticos 255-40, radio 19, y las traseras que son 275-40, radio 19. Trae de serie las Michelin Pilot Sport 4S, que toca cambiárselas ya, de hecho, las 4, y no sé si le pondré Michelin de nuevo, o me pasaré a Bridgestone Potenza, no sé, no será. Vale. En este caso, el color es un gris que tiene como brillante, no sé si se apreciará bien en cámara, si te acercas igual se ve. Si le da el sol, se ve como perlao y se puede llegar a ver incluso verde, una tonidad verde oscura, depende de cómo le dé el sol. En cuanto a los frenos, son Brembo, como bien se puede ver aquí, color negro y el nombre de Brembo en rojo. Por aquí tenemos la insignia de 5.0 del motor 5000 V8. Si seguimos por atrás, podemos ver que es el nuevo Mustang, bueno, GT, los faros con las curvitas, cuatro escapes, lo que indica que es GT, vaya. Por otro lado, le queremos tintar los cristales, ya que se ve que no están tintados, pero es algo que vamos a hacer en un futuro. Sí, hay varias cosas que quiero hacerle, bueno, tirar los cristales, luego también quiero ponerle el alerón que trae el GT como extra, que este, que el propietario que se lo compró no se lo puso de primeras, pero eso es cosa que hay que ir haciendo con el tiempo y seguir abriendo todo lo que le hacemos. Como bien podréis ver por los retrovisores, es la versión europea, no es la americana, que tiene los retrovisores más cuadrados. No se puede ver tanto los retrovisores como los faros de atrás. Si son blancos, es versión europea, si son rojos, son versión americana. Exacto. Y por fuera, bueno, tenemos por el frontal, a diferencia del EcoBoost, este trae, pues tanto la parrilla, la forma es algo distinta, los, bueno, hexágonos o no sé qué es esto. Sí, esto es panel de abeja, tiene hexágonos a lo panel de abeja y el otro trae ya una especie, o sea, era un polígono con las mismas puntas, pero era más alargado. Y también trae estas barritas. Esas, no sé cómo llamarlas. Y luego la parrilla de abajo lo mismo, esta parrilla de abajo, a ver si puedo hacer zoom, no sé si perciera. Esas también son el mismo estilo de panel de abeja que las de arriba y el EcoBoost trae ya una línea sin más y ya está. Este Mustang en concreto trae el extra de la suspensión Magener Ride, que es la suspensión cara básicamente del Ford Mustang, el cual, si no me equivoco, es asistida, o sea, va muy bien tanto los baches y demás. Y es magnética. No sé si es magnética que dependiendo del modo de conducción que le pongas funciona de una manera u otra. En modo confort, por ejemplo, los baches no los notas prácticamente, va muy confortable y si lo pones en modo deportivo sí que se nota más agresividad en la suspensión. Antes de entrar ya con el tema del interior, vamos a ver la bestia del coche, que es el motor, así que nada, vamos a abrirlo. Conocí a mirar el maletero. Duro. Levanta con la izquierda y con la derecha le das la palanca. Pesa, vamos, kilogramos esto, eh. Dios, como quema. Quema y no poco. Bueno, por aquí tenemos el motor 5000 V8. Se ve todo muy... Que no hay sitio, no hay hueco. Muy compacto, el motor es tan grande que no hay... Mira que el capó del coche es largo, eh. Pero es que no hay hueco para prácticamente nada, o sea, es que... No tienes un hueco por donde meter la mano. Realmente es todo muy... No sé, yo lo veo grande, a diferencia del ECO BUSH, que yo creo que tenía como menos motor, o sea, tenía mucho más espacio, por así decirlo. Y este se ve todo, o sea, que eso, lo que hemos dicho, no hay hueco para nada, básicamente. He creado por Ford. Este da exactamente 455 caballos. Par, no me acuerdo cuánto exactamente, no sé, eran 500 y pico, 600 y pico Nm. Es muchísimo. Una barbaridad. Así que nada, ya visto todo lo exterior y el motor, vamos a pasar con el interior. Pensabais que había acabado sin enseñaros el maletero. Pues no, se me había pasado. Vamos a enseñaros el maletero por dentro. No ha cambiado mucho respecto al ECO BUSH, ya que es literalmente idéntico. Pero bueno, aquí lo tenéis. Para ser un coche deportivo, ¿tiene bastante capacidad? Sí, se puede ver que es bastante profundidad, o sea, tiene bastante profundidad. Sí que, bueno, se pueden echar los asientos para adelante para hacerlo todavía más amplio. Ahí se puede ver... El buen altavoz. Subwoofer, otro extra. Lleva el extra el sistema de audio Vanhan Olufsen, que te trae incluido el subwoofer y todo el equipo de esa marca. Es decir, que bueno, si tienes un perro o algo, aquí es un poco complicado llevarlo. Tanto un hijo o un secuestrado o algo ahí, no, mal. Pero este no tiene como el camaro, que el camaro tiene aquí... Si tú secuestras a alguien, pues para que el buen hombre o la buena mujer secuestrada pueda salir. Tiene para tirar y se abre el maletero. Este no lo tiene, así que bueno, cositas. Ahora sí, vamos con el interior. Tú prosigues. Esa es la que vas a, en plan, me digo que abro pero ya enfocas dentro, ¿sabes? Pues tú pues. Bueno, pues ya habéis podido ver, el interior es precioso, idéntico al Mustang EcoBoost. Literalmente, si ya habéis visto otro vídeo que tengo en el canal, en el cual hago una review de cosas que me gustan y cosas que no del EcoBoost, lo podréis ver, os lo dejo por las, no sé cómo se llama, la nota esa que sale por ahí arriba. Yo os lo dejo. Así que nada, venimos por aquí. Se ha montado como hay que montarse un deportivo, pierna para adentro y luego te lanzas. Exactamente, como ahora hay que hacerlo es lo que hay. No, no es así, ¿eh? Para no romper todas las orejeras que tiene para sujetar, vaya. Bueno, en cuanto al interior, en primer lugar, pantalla. No es analógico. Espérate, dale al botón de... Sigue el freno, ¿eh? Eso se puede apreciar. Es una pantalla digital. No es analógico como en la anterior. Eso a algunos les gusta más y a otros menos, pero bueno. Luego, pedales de aluminio. Como buen deportivo. Mantiene la esencia de Mustang, que son los botones estos así, que parecen de avión, parece. Sí. Literalmente, pues aquí tienes los cuatro intermitentes, modo de conducción, de volante y demás. Freno de mano, bueno, es que esto es lo que tiene un coche, ¿no? Es idéntico. Es idéntico. Por lo menos no tiene freno el manual al botón. Tiene freno el manual de tirar, vaya. Crafa automática también, ¿no? Detalles cromados. Por aquí, es lo único que diferencia del autobús. La chapa de 55 años. Está muy guay porque es una edición limitada y pues da... A mí por lo menos me gusta el hecho de que aunque vayas en un Mustang, sabes que vas en una edición limitada. Ya que es el deportivo más vendido del mundo. Dato curioso, igual no lo sabías, yo sí. O la caja automática. La caja automática de 10 velocidades. Como el otro. Como el otro, es que es igual, solo que cambia el motor, el sonido. No lo hemos oído aún. No se me ha olvidado. En verdad se me ha olvidado, pero lo voy a poner. ¿Qué más decir? Un poco más. Realmente tienes mucho espacio, yo pienso. Si no hay nadie atrás, vas muy bien de espacio. Tanto aquí como de copiloto. Yo sé que no he conocido la vida. Pero por lo que veo, vas muy cómodo, la verdad. Vas muy bien. Tienes aquí, de manera eléctrica, para mover el asiento. Para atrás, para adelante, para arriba. Suena un poco a pedo bien seco, la verdad. Luego tiene una cosa muy curiosa que la gente no sabe porque solo lleva el asiento del chofer. Esto de aquí, lo que hace es, mira, a ver si lo notas. Dios, se me está saliendo el lumbar hacia adentro. ¿Se apreciará si me quito? No lo sé. Bueno, por lo que veo, sale de aquí algo. A ver si se ve. Se aprecia un poco igual. Sí. Se hincha la zona lumbar para descargarte la espalda si la tienes un poco cargada. Eso es una locura. Eso cuando estás haciendo un viaje largo. Pues eso, yo que soy copiloto y me doy la espalda, vendría bien, la verdad. Otra petición a Mustang. Pongan eso en el copiloto. No entiendo por qué no hacen, o sea, idéntico el asiento del piloto al copiloto. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. No he dicho, pero este tiene el extra de asiento calofectable y refrigerado. Lo he dicho yo. Viene con el Custom Pack 3 incluido. Calor para el cuerpito. Ahora vamos con la parte de atrás. El terror para mucha gente. Y entendiblemente, la verdad. Yo he sido un chico que ha ido muchas veces ahí atrás y no se lo recomiendo a nadie. Espacio cuanto menos reducido. No voy a meter porque ya le tengo pánico a ese sitio. Las rodillas, si eres alto, olvídate. Y la cabeza más aún. Te golpeas con todo. Pero bueno, este es un coche deportivo que por lo general es para ir dos personas y no 25. Así que ahora vamos a oírlo. Bueno, pues siéntate, aprovecha y lo arrancas. Y lo arrancamos. Freno y botón, ya sabes. Bueno, voy a aprovechar para enseñar todo lo que se puede hacer con esto. No, es un tablero de instrumentos digital que se puede cambiar bastante los modos de visualización, por decirlo. Pero bueno, vamos a ir primero con los escapes. Tenemos modo silencioso. Primero vamos a escucharlo ahí dentro, a ver si se escucha algo. Y luego de fuera para ver la diferencia. Bueno, ese es el modo silencioso. El modo normal. Se abren las válvulas. Y el modo circuito. Que se abre del todo a la mariposa. No se nota mucha diferencia aquí desde dentro, pero desde fuera en persona sí que se nota. ¿Por qué? Porque si la mariposa es esto, está cerrada. En modo normal se queda así, entreabierta. Y en modo deportivo, el circuito ya se queda la mariposa digitalmente dejando el escape libre. Y luego también podemos... Bueno, os voy a enseñar los modos de tablero. Este es el modo de tablero. Bueno, se pueden cambiar todos los colores del tablero, de la iluminación interior también. Si vamos a crear el caballo, en aspecto del salpicadero, tenemos el modo normal que es este. El modo circuito, que se ve así, cambia. O sea, el modo deportivo, perdón. Y el modo circuito, que es así. Para que tengas menos distracciones y tengas todo en el ángulo del volante para poder verlo constantemente. Ya por último, para ir finalizando el vídeo, voy a explicar lo que a mucha gente creo que le interesa, que es el consumo. Cuánto chupa este coche de aquí. Si tú andas medianamente normal, pisándolo así de vez en cuando para escucharlo y demás, pero no muy loco, tiene una media, por lo que me han dicho, entre 12 y 15 litros. Entre 12 y 15 litros por ahí rondará. Sí. Teniendo en cuenta que vivas en una zona de no mucha cuesta, entiendo. Porque como vivas en Andorra, bueno, igual si te vas... Si vas por España en una zona como es Pamplona o Navarra, que es una zona normal, si no vas con un energúmeno pisándole en cada salida, en un ceda, en cada tal, te puede hacer 14 litros, una cosa así. Es decir, si vas un poco más loco, que también lo he hecho, se te puede ir a 20-19 litros y si vas por autovía de manera normal 120-130, se puede hacer incluso 8 litros o 9. O sea, ya se ve que si no le pisas mucho, puedes ir un coche tranquilamente normal. La cosa es que cuando me compré el otro, aparte de porque este no me lo aseguraban, era por tema de, sobre todo de consumos, que antes de tener uno te piensas que es muy diferente el tema de consumo de uno a otro. Y luego te das cuenta de que tampoco es tanta diferencia. O sea, puede haber una diferencia de 3 litros, 2 litros, una cosa así, que es que no es... No puede ser algo que sea lo que te hace decantarte por uno o por otro. Así que dicho todo esto, voy a despedir por aquí el vídeo. Os voy a pedir que si os gusta el vídeo os suscribáis, ya que literalmente, ojo al dato, eh, el 96% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Es que no es el 50, es el 96. Casi el 100%. Tú que lo estás viendo, tú no estás suscrito. Yo lo sé, tú no estás suscrito, así que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón, la verdad. Así que nada, lo he dicho, darle like, suscribiros, comentar qué os ha parecido, si os gusta, si os da asco, si os da, pero mucho asco, si os encanta, lo que sea, decirlo por los comentarios y hasta la próxima. Por lo que sea, miri el maletero. ¡Ah! ¡Ah!